y el quinto paso que a mí parece uno de los más relevantes es ubicar la empresa en el momento de la crisis y para esto tomamos nosotros un esquema que realizó el profesor José Antonio Dávila donde dice mira, para poder ayudar a los empresarios que tienen una empresa mediana el empresario necesita un mapa necesita un plano cartesiano donde realmente solamente dos variables son importantes y estas variables son ventas y liquidez entonces lo que nosotros hicimos fue medir el crecimiento o el decremento en ventas y medir la liquidez de las empresas entonces las dos preguntas a contestar es cuánto se le van a caer las ventas a la empresa por una crisis que esté sufriendo en este caso por el COVID y la otra es cómo entra la empresa desde el punto de vista de liquidez a la crisis cómo te agarra la crisis lo primero que hay que hacer es contestar esta pregunta cuánto se le van a caer las ventas a la empresa y la segunda pregunta se contesta a través de varias preguntas las preguntas las ventas son básicamente en cuanto a ventas la empresa entra con productos que tienen contribución marginal es decir que la diferencia entre su precio y el costo de ventas es importante o entra a la crisis vendiendo productos con bajo margen o incluso con perda en cuanto al costo y gasto entra con costos controlados y eficiente o entra a la crisis con gastos descontrolados obesa la empresa efectivo y caja entra con una caja en exceso que le permita aguantar un tiempo o entra con una caja mínima operativa y con necesidades de caja cartera de clientes entra con una cartera depurada sana o entra con una cartera morosa o incubada inventario entra con inventarios de alto movimiento lo que decimos just in time o entra con inventarios de lento movimiento y obsoletos maquinaria y equipo entra actualizada o entra con maquinaria anticuada y obsoleta proveedores pagos al día o atrasos y problemas legales créditos bancarios entras conservador no apalancado o entras apalancado y con atrasos utilidades retenidas está capitalizada de la empresa o está descapitalizada con muchos dividendos accionistas actuales tienen capacidad de reinversión o sin capacidad de reinversión como pueden observar todas estas variables que hay que contestar están en los estados financieros y en el modelo de negocio de la empresa una vez que tenemos esto les podemos poner números en el sentido de que muy bueno es 5 bueno es 4 normal es 3 2 malo y 1 muy malo estas preguntas se tienen que contestar para cada empresa cada empresa es un ente diferente y simplemente hay que ponerle números si la empresa alcanza 50 puntos quiere decir que es una empresa que entra con una liquidez muy fuerte a la crisis si entra con 10 puntos pues está en el extremo y es una empresa que entra pues muy mal desde el punto de vista de liquidez a la crisis una vez que hemos hecho esto tenemos este plano cartesiano en donde tenemos empresas que pueden tener ventas en la crisis y también tienen liquidez esto nos parece a nosotros que es muy importante porque nos permite realmente evaluar en donde se encuentra la empresa en el momento de la crisis no es nada más hablar del sector al que pertenece la empresa al tamaño de la empresa etcétera sino lo que estamos viendo es realmente tener una idea más clara de lo que se tiene que hacer de cómo se debe de actuar para poder hacer que la empresa de alguna manera pueda salir adelante proyectar escenarios es de alguna manera comprender qué puede pasar si no hago nada y aquí claramente tenemos las consecuencias si estas personas no hacen nada y en el escenario optimista las ventas se les caen un 50% estarían operando con una caja negativa de 8 millones y en el esperado que es menos 70% que es lo más factible estarían operando con una caja de 19 millones qué quiere decir esto que si no tomas decisiones adecuadas lo más probable es que vayas a pasar al cuadrante de la insolvencia esto ayuda mucho a visualizar el impacto que tiene la crisis en la empresa y ayudar a que tomes decisiones adecuadas séptimo paso es definir acciones concretas esto tiene que ver con reducir costos y gastos aquí se ponen unos ejemplos de lo que la empresa hizo en la vida real algunas acciones para generar efectos la empresa decidió pedir algunos créditos bancarios ya tenía una inversión en CAPES que no podía quitar y también los accionistas decidieron pagarse dividendos y el octavo paso pues se refiere a eso a evaluar el impacto de las acciones concretas que se tomaron entonces cómo nos afectan estas acciones en los números tal vez aquí lo más relevante pues es ver las diferencias de no hacer nada contra hacer algo esto entonces se vuelve en un proceso continuo de revisión de la información de acuerdo a lo que la empresa está viviendo en el contexto de su mercado si no es suficiente las acciones que tomaste tienes que seguir pensando qué es lo que vas a hacer de otra manera insisto la inercia propia de la empresa la va a llevar a la insolvencia esto claramente no es una bomba atómica y también alguien de ustedes podría decir oye pues a mí no me gusta el paso 3 o el paso 2 quítalo pon tu paso lo que sí nos parece muy importante es que en una crisis como la del COVID en una crisis en tal empresa el empresario tiene que entrar con un proceso ordenado de revisión de la información financiera que le permita tomar acciones para poder salir adelante pensamos que dado el entorno tan cambiante pues un proceso continuo de revisión formal de la información y de la toma de decisiones es lo que puede salvar a una empresa esto se empezó a plantear en algunas ocasiones y algunos empresarios cercanos al IPADE lo empezaron a implementar y al ver que le servía esto terminó siendo un libro que hicimos con el profesor Lorenzo Fernández y con el profesor Javier Duarte que se llama Un coloquio un esperado cómo sacarle jugo a la crisis pues muy bien yo les agradezco mucho y estoy para servirles IPADE the world calls el análisis de la crisis dos los los